Enigma Me cantan la vida loca Me cantan la vida loca Me cantan la vida loca Mi ma sigue orando y sigo chambeando Gracias a Dios me protege del malo La traigo a mi lado, yo si soy del barrio Lo que me enseñaron cuando era bien chavo Me dicen porque siempre ando de vago Hablan de mi y me piden la mano Cuando les conviene se ponen de frente Me mira a los ojos y cambia de repente Les cambia la mente, se ponen diferentes Aquí con la clica, aquí no se mete Toda la familia se carga un cuete Les doy un aviso pa' que no se acerquen Quieren de mi fama y no se la merecen Persigo el dinero, no tengo tu tiempo Ganando billetes, me sobran los clientes Somos diferentes, no somos corrientes Me cantan la vida loca 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 Cuando era chavo, me presguía y el diablo Caminando en las calles a ver si la hago Gracias a Dios tengo un ángel a mi lado Desde chiquito me gusta lo malo Después de ir pa' arriba yo voy pa' abajo Ya es muy tarde, ya estoy muy hundiado Miro pa'l cielo pero no hay salida Ando nadando en pura sangre fría Bien triste la vida pero no se me mira Me pongo las pilas, to' clic a movida Hablan de mi y en mis ojos no se miran Se pone bien triste mi baby y sonríe Siguemos el sueño o esto es nuestra vida Desde el primer día yo lo sabía Hago lo mío, siempre me persiguen Verme pa' abajo es lo que quería Trabajé y trabajé de noche y de día Hablan de mi y es pura mentira Tú lo hacías y tú lo sentías Echándole ganas todos los días Burro pa' arriba y la gente no confía Siempre pa' arriba es la movida No se metan porque no hay salida Cuando anda ganando se siente envidia Me encanta la vida loca Yeah Me encanta la vida loca 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 Me encanta la vida loca